Hola amigos, soy Pedro Rovetto, entrenador certificado de Ableton en Bogotá, Colombia y hoy quiero mostrarles una de las herramientas dentro de Ableton 11 que hacen mucho más eficiente y rápida mis producciones. Bueno, y como les decía al inicio, esta es una de las funciones internas de Ableton que es bastante útil y que se vuelve indispensable cuando uno la implementa en múltiples producciones, en trabajo diario, en distintas partes del proceso creativo o sea, la parte inicial donde estamos tratando como de plasmar una idea puede ser algo para la etapa de mezcla, puede ser algo para la etapa de postproducción puede ser algo para grabación en vivo o en bloque de instrumentos reales bueno, en fin, hay N1000 aplicaciones del uso de esto que se llama Templates que lo encuentran acá desde Ableton 11 y hay muchos productores, desde Kenny Beats hasta Michael Brower, ingenieros cantidad de personas que tienen Templates que les facilitan y les agilizan el proceso de creación o de producción musical acá les voy a mostrar una forma de crear un Template base con el que pueden arrancar todas las sesiones y tal vez tener a la mano los tracks mini que quieren tener conectados de pronto a periféricos o hardware externo que tengan o incluso canales de audio que ya quieran tener configurados con entradas de su interfase para micrófonos o instrumentos que ya tienen conectados directamente ahí o también pueden tener algunos de sus VSTs o instrumentos virtuales o audio units que más les gustan a la mano y también ciertos efectos todo listo para poder empezar a producir y crear música y no estar perdiendo tiempo entrando al navegador de Ableton acá a la izquierda a necesariamente buscar todas las herramientas normalmente cuando abren Ableton por primera vez o una de las primeras sesiones van a encontrar algo similar a esto si mal no recuerdo creo que son dos canales mididos de audio pero digamos que tenemos esto como punto de partida y vamos a costumizar a nuestro gusto esto que tenemos acá entonces lo primero que yo voy a hacer es coger el canal master me gusta tenerlo un poco más ancho que los demás me gusta tener una buena resolución de los faders incluso que se vea algo de su valor numérico no necesito tantas escenas en mi Template entonces con 4 está bien en un inicio me gusta que el canal master tenga un color fuerte y que lo pueda identificar siempre va a estar a la derecha pero me gusta visualmente reconocerlo de forma inmediata y vamos a agregar acá un par de cosas más vamos a agregar dos canales MIDI y vamos a agregar dos canales de audio normalmente los canales MIDI en mi universo cuando estoy produciendo mentalmente son de calor morado y siempre he escogido inicialmente los colores que están cerca del borde para poder encontrarlos fácilmente entonces yo uso este morado para la identificación de mis colores en Ableton uno de estos puedo dedicarlo a que reciba información de cualquiera de mis puertos MIDI pero puntualmente si quisiera podría dedicarlo al Launch Key o al Push como fuera en este caso no tengo problema en que reciba a mí de cualquier controlador que él reconozca luego tengo mis canales de audio y normalmente yo arranco por un bajo que casi siempre es color naranja o algún teclado que puede ser color azul que uso con mucha frecuencia este que está aquí al lado del morado esto de una vez yo incluso puedo ponerle nombres y recuerden este truquito si dejan el numeral por delante del nombre una vez que muevan el track en este caso es el tercer track si lo muevo al primero él va a quedar con el número uno entonces si les gusta mantener la nomenclatura y la representación numérica en los tracks déjenlo con el numeral y en este caso sería numeral keys y si no les gustan los números pues simplemente quitan el numeral pero el numeral permite mantener ese orden listo esto sería uno de mis puntos de arranque ahora vamos a configurar los efectos acá vamos a hacer unos efectos sobre el master yo usualmente de mi colección de efectos tengo casi siempre el autofilter en el master a modo de poder probar efectos globales o algo de ecualización podríamos tener un ecualizador maestro si se quiere y también voy a tener el glue compressor abramos esto un poquito más para que puedan ver acá que estoy cargando y estos tres pueden ser mis efectos el glue que es el compresor después de muchos años de experiencia tengo un par de settings genéricos esto más o menos entre menos 8 y menos 10 y acá con dos o tres dbs estamos bien y el soft clip para que si hay algún pequeño pico lo controle acá asignaría entradas a mis canales de audio que lo voy a hacer me lo salté aquí rápidamente 5 y 6 soundcraft es la entrada que tengo de mi consola análoga donde tengo todos los synths acá en el estudio y 7 y 8 es mi otra entrada donde controlo algunos teclados externos que conecto a la interfaz si quieren saber cómo se cambian los nombres de las entradas eso es muy sencillo en preferencias en la sección de audio en el input y el output configuration pueden modificar según los números el nombre de las entradas listo vamos a crear un par de efectos de envío no muchos casi siempre trabajo solo con dos y entonces en este caso yo los uso color verde y les reduzco un poco su resolución para que se diferencien de mis tracks MIDI de audio y de mi master visualmente el look de la ventana de sesión es bastante claro para mí acá yo tengo normalmente dos efectos una reverb y un delay y acá cualquier reverb o delay va a funcionar pero en este caso tiremos la reverb híbrida asegurémonos que como es un efecto por envío estemos con el dry wet al 100% vamos a usar solo el lado de convolución entonces el blend lo pasamos al lado izquierdo que es el lado amarillo una reverb que yo suelo usar con mucha frecuencia es un plate y este classic plate o el 2 el 1 o el 2 me gusta funcionan bastante bien 3 delays de 10 milisegundos todo en orden y ese va a corresponder al envío A y el B el delay podemos usar aquí el echo de nuevo el dry wet al 100% repeticiones en negras suele ser algo muy común y como un buen punto de partida podemos dejar el filtro abierto para rápido acceso de entrada podríamos cortar un poco acá por encima de 100 Hz y va que está bien ahí y podemos hacerlo un poquito más más wide o estéreo si queremos adicionalmente si se dan cuenta yo cuando creé estos tracks de audio me aparecen los dos con este ecualizador y entonces voy a crear aquí simplemente para mostrar el ejemplo este track 5 si si ustedes quisieran una forma de que siempre que crean tracks de audio aparezcan con los efectos que quieren en este caso el EQ8 sumemos que quisieran un compresor y armar una especie de pequeño channel strip si ustedes deciden que esta configuración es la que siempre quisieran tener cuando crean un track de audio lo que deben hacer es construirlo ¿no es cierto? como acabo de hacer acá y ahora este canal 5 de audio le doy clic derecho y aquí le doy la opción de salvar como el track default de audio ¿no es cierto? entonces me pregunta porque ya había uno no importa después lo modifico nuevamente le digo sí y entonces si se dan cuenta este era el que había creado inicialmente con mi configuración previa EQ8 y ahora cuando creo un track nuevo inmediatamente me lo crea con el EQ y con el compresor todas estas cosas son herramientas nativas a Ableton que nos agilizan el proceso nos facilitan inmediatamente tener a la mano herramientas que usamos constantemente ¿listo? y una vez teniendo este template ¿sí? podríamos ser tan creativos como quisiéramos de pronto alguno de ustedes dice bueno listo no solo me interesa tener tracks de MIDI sino que también me interesa tener un drum rack vacío a la mano ¿listo? y normalmente mis drums son color fucsia casi todos usamos los drums de primeros entonces podría ser el track 1 ¿sí? podríamos tener otro track MIDI con no sé pongamos a la mano algún instrumento que nos gusta pongamos el wavetable y entonces ya tenemos acá un synth ¿sí? incluso podríamos cargar un preset que nos interesa entonces vamos a piano y keys y busquemos este piano light ¿sí? y entonces ahí ya tenemos un sonido de piano listo para arrancar y de nuevo esto sería un teclado en mi caso yo uso mucho codificación por colores y supongamos que esto que tenemos acá decidimos que es el template que queremos guardar ¿no es cierto? entonces ahora vamos a ir aquí a file y le decimos salvar este set este que acabamos de construir como un template ¿no es cierto? y le vamos a poner aquí template pongámosle aquí demo ¿sí? que es lo que estamos haciendo para el canal de instructores de Ableton de habla hispana y entonces este ya es mi template demo aquí tengo el anterior y le podemos decir acá a cualquiera de estos que sea mi default entonces vamos a dejar este template demo como el default entonces clic derecho set default live set listo y entonces ahora si abrimos una sesión nueva no hay necesidad de salvar esta ¡Voilá! tenemos todos nuestros tracks creados de audio de MIDI el drum rack el piano mis efectos por envío mi master todo a la mano y digamos que este template es mi punto de partida para empezar a crear entonces nada les quería mostrar esto sé que para muchos de los avanzados esto ya es información vieja pero todos los días recibimos gente nueva que está descubriendo el programa entonces aquí tienen un tip conciso y puntual de cómo crear un template de inicio en Ableton y que ojalá les sirva para ser más ágiles eficientes y efectivos en sus producciones recuerden soy Pedro Roberto entrenador certificado de Ableton en Latinoamérica y bueno acá les dejo este tipsito para que sigan haciendo tremenda música nos vemos pronto y y y y ¡Gracias!